Aquí estamos, de vuelta con más. El tema político no puede estar separado de este espacio. Saben que siempre ha sido el plato fuerte de nosotros. Concluyeron las elecciones municipales. Todos sabemos los resultados de las mismas en todo el país. Se prepara la República Dominicana para acudir a una nueva consulta electoral. En esta ocasión, por más diputados, senadores y el presidente de la República. La principal figura pública del país. Este tema del coronavirus, algunos lo han querido tomar como elemento político para tratar de usar el mismo recurso usado en la consulta municipal malograda del 15 de febrero. Se culpó el gobierno del presidente Medina de esto. Sin embargo, uno de los más afectados fue el partido gobernante. Y los resultados de la consulta del 15 de marzo lo demostraron que es así. Entonces, pienso que coronavirus y política deben estar separados. Que el sistema de partidos políticos de nuestro país debe prepararse para acudir a las urnas 17 de mayo próximo. Donde se van a elegir los nuevos diputados, los nuevos senadores, presidente, vicepresidenta de la República. Porque seguro va a ser una vicepresidenta. Las tres principales fuerzas políticas del país tienen en su boleta una candidata vicepresidencial. El caso del PLD seguirá con la doctora Margarita Cedeño de Fernández. El caso del doctor Leónel Fernández está con Sergio Elena de Selimán. Y el caso del señor Abinader está con la señora Peña, una próspera empresaria de la ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Entonces, señores, este tránsito inmediatamente concluye la fase de emergencia, de urgencia, hacia el 17 de mayo. Debe ser el tránsito que la población debe sopesar muy bien. Señores, después de una situación como la que está viviendo el mundo, lo que viene es fuerte. Y es una fuerte recepción económica. La economía del mundo ahora mismo está paralizada. La columna vertebral de la economía dominicana es el turismo. Y la zona este del país, que es la principal zona turística de América Latina y el Caribe, Punta Cana, está vacía. No hay un solo turista. Quedan algunos peruanos que estaban esperando algún vuelo especial que lo llevara de regreso a un país vecino, a Perú. Porque Perú no lo quiere. Perú ha cerrado la puerta al mundo. Entonces, eso es lo único que queda. Están consumiendo ahí poco que mucho. Pero el dominicano debe sopesar muy bien este tránsito. Este tránsito hacia las elecciones del 17 de mayo. Un tránsito muy delicado, señores. Un tránsito muy delicado porque está el posible salto al vacío. Si nos equivocamos en el voto, el país puede ahondar aún más la crisis que nos espera. Un cambio a radicar en la conducción de la administración pública, un librito nuevo, puede traer consecuencias fatales para el país. Entonces, pienso, y lo ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral, también ya lo ha dicho el honorable ministro de Salud Pública, mi leto y apreciado amigo Rafael Sánchez Cárdenas, que ha manejado muy bien lo relativo al coronavirus, que ya el 17 de mayo van a existir las condiciones para que la gente pueda acudir a las urnas a elegir esas autoridades congresuales y también presidenciales que demanda el país. Entonces, ahí en ese momento es que usted va a pasar balance de cuál ha sido el comportamiento de la clase política dominicana con relación a esta gran tragedia. Usted podrá sopesar, usted podrá sopesar quién ha estado de su lado y quién no. Entonces, ahí usted va a tener el poder, el poder de decidir por dónde debe enrumbarse la República Dominicana. Si por el precipicio, con un cambio de reversa o por el camino hacia el progreso. Nos vemos en una próxima.